Bienvenidos a recetas y más, soy Hazel y hoy voy a prepararles una deliciosa sopa de brócoli una receta muy rica, bien fácil de hacer y con pocos ingredientes, empecemos Para hacer esta receta vamos a utilizar aceite de oliva, yo voy a utilizar alrededor de una cucharada Utilizaremos dos dientes de ajo, media cebolla blanca, cocinaremos hasta que la cebolla se vea transparente Cuando la cebolla luzca de esta manera vamos a agregar una taza de zanahorias cortadas en cuadritos Utilizaremos un brócoli entero al que vamos a cortar y lavar muy bien Agregaremos a la olla y cocinaremos por algunos segundos También vamos a utilizar tres tazas de agua a la que le vamos a agregar tres cucharaditas de consomé de pollo Luego lo vamos a agregar a la olla y con esto vamos a terminar de cocer lo que es el brócoli, la cebolla y las zanahorias Vamos a tapar y dejar cocinar por 5 minutos a fuego medio para que no se pierdan los nutrientes Luego de 5 minutos vamos a apagar la estufa y dejar enfriar un poco Luego vamos a cortar un pan simple en forma de cuadritos para de esa manera acompañar nuestra sopa de brócoli En una bandeja con papel para hornear o papel aluminio vas a agregar una cucharada de mantequilla y vas a embarrar todo el papel Aquí vamos a agregar el pan y lo vamos a poner a hornear solamente para que agarre un color dorado y tostado Recuerda que puedes hacer más cantidad pero para la cantidad de sopa que yo estoy haciendo esto es más que suficiente Agregaremos un poco de aceite de oliva Y ya con el horno precalentado vamos a poner a hornear a 200 grados centígrados por 8 minutos Después de 8 minutos el pan está listo, ahora solo vamos a reservar Luego en la licuadora vamos a agregar todas las verduras y agregaremos lo que es el consomé de pollo Porque no queremos utilizar agua y esto le da un delicioso sabor Vamos a licuar muy bien todos los ingredientes hasta obtener una base totalmente líquida En la misma olla vamos a agregar todo lo que licuamos Y lo que queda en la licuadora le vamos a agregar un poquito de agua y volvemos a agregar para no perder nada Pondremos la hornilla de nuestra cocina a fuego bien bajito y aquí vamos a cocinarla de esta manera Vamos a necesitar agregar algunos ingredientes Agregaremos media cucharadita de sal También vamos a agregar un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida Y aquí vamos a mezclar muy bien estos ingredientes para que empiece a sazonarse de una manera lindísima Para que te quede como una crema vamos a utilizar una taza de crema de leche Si vives en Estados Unidos puedes utilizar sabor cream y si consigues heavy whipped cream aún mejor La agregamos al caldo Y para terminar de darle un sabor único vamos a utilizar un cuarto de taza de queso parmesano Esta es la razón por la que solamente utilizamos media cucharadita de sal Porque el queso parmesano trae sal Vamos a mezclar muy bien para que el queso parmesano pueda incorporarse muy bien con los otros ingredientes Si en tu país está lloviendo esta sopa de brócoli o crema de brócoli te va a caer muy bien A mi me encanta esta receta porque es muy nutritiva, es muy sabrosa y lo más importante muy rica de hacer ¿Y qué te parece si nos vamos a servir? Y para todas mis amigas y amigos que no se sienten bien en estos momentos Les dedico esta receta que se mejoren, que coman rico y nutritivo Esta receta yo la voy a decorar con perejil porque me encanta el olor que le da y el sabor Pero si no tienes perejil puedes utilizar un poquito de cilantro Y aquí mismo vamos a poner los pedacitos de pan que hicimos al horno Si es primera vez que me ves te invito a que te suscribas al canal A que actives la campanita de notificaciones para que te lleguen las recetas Les comparto recetas de todo tipo, de todos los países Y a todas aquellas amigas que me están pidiendo recetas nutritivas Aquí está, poco a poco se las voy a ir compartiendo Y esta receta a mi me gusta mucho Tiene un sabor muy rico y lo más importante es nutritiva Te invito a hacerla y a que regreses al canal y me cuentes cómo te quedó Por el momento yo me despido de ti deseándote un bello día Y que Dios te bendiga Chao 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 Gracias por ver el video.